Bueno, pues está aportando cosas que no se ven habitualmente, al final lo que hace es aunar todos los agentes de todo el proceso productivo de la obra, tanto de proyecto como de obras, algo que no se ve habitualmente, entonces algo diferenciador. Yo creo que un poco de todo, desde el Passive House, que es una de nuestras señales de identidad, hasta la digitalización, nuestro propio software, la industrialización, yo creo que un poco todo lo que nos sustenta. Teniendo el control de todo el producto desde el inicio, desde fase de proyecto hasta el final, digitalizándolo, sabiendo lo que cuesta, lo que conlleva, al final es control. Es un poco lo mismo, como lo tenemos todo digitalizado, sabemos en lo que invertir, en qué focalizarnos para industrializar y con eso disminuir los costes.